Bueno, en primer lugar, se frenó ya el avance de las corcholatas, se frenó, inclusive por varios días, Guillermo, desaparecieron y está concentrando la atención el Frente Amplio por México. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque finalmente la oposición llegó a un acuerdo y a un método que significa la unidad opositora. ¿Cuál es la discusión en este momento? Que el Frente empieza a ser competitivo para ganar el 24 y tenemos a un presidente desquiciado en su púlpito mañanero, insultándonos a todos, descalificándonos por el motivo que sea, cobardemente atacando a Xochitl de una manera totalmente ilegal, como lo ha hecho con muchos periodistas exhibiendo sus patrimonios, es decir, sus datos personales que está prohibido a nuestros partidos, a nuestros presidentes, igualmente con un acoso y una situación de amenaza constante y permanente con los instrumentos del Estado que deben de servir no para fines políticos electorales. Y ya cuando el presidente revela que sus programas sociales tienen el fin electoral y además está incumpliendo la ley, el presidente está atacando a la esencia fundamental de lo que debe ser un jefe de Estado. Es el que une, no el que divide. Estamos a tiempo, estamos prácticamente a un año y por eso el ejercicio del Frente Amplio por México es un ejercicio indispensable, fundamental. ¿Para qué? Para que los ciudadanos que nos están viendo tomen conciencia del México que estamos viviendo, del México de destrucción de instituciones, del México de la división entre mexicanos, que el presidente siembre la semilla del odio. Mi ingreso al servicio público, a la vida pública, tiene que ver con el empuje a la transición democrática. Yo nací en un sistema políticamente cerrado y me di cuenta que el país, para que pudiera desarrollarse, requería de democracia. Entonces, soy un demócrata. Yo ya tomé una decisión, Guillermo, y la decisión es estar en el frente de batalla para que el país tome otro rumbo, el rumbo del bienestar, el rumbo de que una familia aspire a vivir mejor o un individuo. Ese es el rumbo que yo quiero para mi país y decidí estar en el frente de batalla, no estar en medio, no estar en la red, no, en el frente de batalla. Esa ya es mi decisión y es la decisión que yo puedo tomar. Los ciudadanos que participen en la primaria van a decidir el lugar donde yo voy a ubicarme.